Y que está siempre, que es re bueno, que me banca. Y si tuvieras que... Es incondicional, digamos. Y si tuvieras que decir de vos que es lo más lindo, ¿qué decís? Ay, no sé. A ver, pensá. Si tuvieras que decir de vos que es lo más lindo, ¿qué decís? Que soy buena, creo. Creo. Creo, para mí. Soy buena, creo. Parece la campaña de Pino Solana. ¿Por qué? O sea, que soy buena, creo. Pero, según... Y de linda, de linda, así, de... Ay, no, no sé eso. ¿No? ¿Vos, Sofía? Tenés que decir de verdad, ¿qué es lo lindo? ¿En qué sos linda? ¿En qué sos linda? ¿Por dentro o por fuera? Por fuera. Me gusta mi nariz. ¿Qué? Ah, sí. Sí, sí. Bueno, tiene muy linda nariz, ¿no? Sí, claro. Tiene una nariz, parece... La dibujó Pixar. Un porotito, sí. No tiene... ¿Viste cuando la hizo perfecta? Sí. Escúchame, ¿y por dentro? Que soy generosa con la gente que quiero. Muy bien. ¿Por fuera, vos? Por fuera me gustan mis ojos. Y por dentro, sí, también soy generosa y... Nada, todos me dicen como que soy muy simpática y me río mucho. Es que sos simpática. Es sos simpática. ¿Cordobés vení? ¿Cordobés? Escúchame, ¿vos por fuera? ¿Por dentro? ¿Por fuera? Dos metros de altura. Lo lindo es dos metros de altura. Sí, gusta ser alta, bueno, sí. ¿Y por dentro? Por dentro que soy de ayudar también cuando la gente necesita algo. ¿Sos solidario? No soy solidario. Soy más de ayudar cuando la gente necesita cosas que hacer, ¿viste? Una mano. Claro, necesitan una mano. Sí, es cierto. Yo a veces les pido de todo. Sí, es verdad. Hacer. Bueno, ¿qué? Sí, es verdad. No, no, que es así el cordobés. Ah, pensé que yo pedía de todo, ¿no? Porque yo pido. Soy mucho de hacer. Sí. Me gusta hacer, sé hacer, considero que sé hacer, me gusta. A ver, Pablo, vení. A ver. Josefina, vení. Vení. ¿Vos por fuera? No, por fuera no. ¿Vos por fuera? El pelo. ¿Eh? El pelo es lo que más me gusta. Tenés buen pelo, ¿eh? Sí, un pelazo. Qué buen pelo que tenés. Sí. ¿Y por dentro? Soy muy fiel. ¿Vos por dentro? Por dentro, no, soy generoso. ¿Y por fuera? Por fuera, no, no sé, por fuera. Las manos, tengo buenas manos. A ver. Me gustan mis manos. Yo te comé las uñas. No, no, ¿cómo me comé? ¿Seguro? Sí, no, me las corto todo con, ¿cómo llaman? El alicate. Sí, el grande. Ahí está. Bueno, se pone...